Hola Sagitario, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alá, vamos a hacer una lectura para ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Sagitario, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Sagitario. Sagitario, recuerda poner tu comentario, tu correo electrónico porque estamos regalando una lectura todos los meses a los suscriptores y a los que nos sigan en los medios sociales. Noviembre y Diciembre vamos a regalar dinero en efectivo y muchas sorpresas más vienen por ahí de parte del Arcángel Miguel. Sagitario, sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tus energías. Sagitario, puede ser que venga una persona y te dé un dinero o haya una situación donde tú quieras más de la vida. Aquí tienes el seis de moneda. En cuanto a finanzas, puede ser que alguien te sorprenda y te pague un dinero que te deba. También es probable que te den un aumento de sueldo o que una persona te dé una ayuda. En cuanto al amor, es una energía que no es extremadamente bien vista porque es como cuando te dan migajas de amor o no te dan lo suficiente. O no te sientes al 100% satisfecho en una situación en la que estás. Esta energía representa el signo de Capricornio, Tauro y Virgo por si estás lidiando con uno de esos signos. Yo veo que hay un tipo, exactamente lo que me acaba de decir el Arcángel. Aquí hay un problema en cuanto a no sentirte apreciado por alguien y deseando dejar la situación atrás. Es como, no me aprecian, me voy. Me cansé, me voy. No más migajas, yo no soy un pajarito, escucho. Aquí veo como que las cosas van a empezar a moverse. Yo veo algún tipo de discusión, ten cuidado con confrontamientos. En el área laboral veo que te va a ir bien y veo que hay triunfos en esa área. Es como si tu vida estuviera desbalanceada o lo va a estar. Donde vas a cojear de una pata, donde vas a tener problemas emocionales, pero también vas a tener éxito en el área laboral, en las finanzas. En el área del amor, puede ser que alguien quiera reconciliarse contigo, arreglar las cosas, hablarte. Pero tú no te sientes satisfecho y tienes como una situación de tristeza muy por dentro. Puede ser que ocultes una depresión o una tristeza. También puede ser que tú te hayas reconciliado con esta persona seis veces. Hay una situación donde tú como que no puedes más. Te sientes aislado. Tú quieres una oportunidad y va a llegarte y alguno de ustedes va a mudarse. Vamos a ver qué más sucede aquí. Te sientes estancado porque es como si te pusieran entre el spa de la pared. Sí, alguno de ustedes tiene miedo a tomar la decisión equivocada, al no tener recursos económicos y ese tipo de cosas. Yo veo que va a haber una transformación con una cosa nueva que va a suceder o alguien se va a comunicar contigo en cuanto a del amor. Pero yo veo amor aquí. Es como un amor existente. O puede ser alguien que tú amas que está destinado para ti, que está alejado o vive a distancia. Esta comunicación te va a ayudar a tener claridad y a tomar decisiones. Puede ser que elijas entre una persona y otra. También puede ser que tú cambies de hogar, de vivienda o alguien se vaya de tu casa. Hay una situación donde tú vas a celebrar algún tipo de alegría y vas a mirar hacia atrás. Te veo mirando hacia el pasado y también mirando a alguien que dejas tú atrás. Trata de no sobreanalizar las cosas porque eso te tiene estancado desde hace mucho tiempo. Tienes que tomar una decisión en cuanto a amor. Aquí está la energía de los amantes, energía de decisiones. Puede ser más de una persona o simplemente tu situación en particular. Necesita que te decidas, te vas, te quedas o qué haces. Esta energía representa el signo de Géminis, pero también almas gemelas. Mucho de usted está ocultando su dolor, sufriendo demasiado, pero no quiere que nadie se dé cuenta. O no están expresando su dolor a nadie. Puede ser que su familia no sepa que ustedes están encarcelados. Puede ser en un matrimonio o en una situación donde son totalmente desgraciados, donde están siendo manipulados por una persona. Como que entra a tu vida y no como que no te ayuda. Veo que viene alguien más o ya hay alguien más en tu vida donde va a haber una comunicación y tú vas a tener mucho por el cual agradecer. Sagitario, en el área económica veo que vas a empezar a brillar. Hay obstáculos que se sobrepasan y prepárate para transformar tu vida muy bien en esa área. Te vas a sentir estable o vas a pagar algún tipo de deuda que te tenía estancado. Veo que eres muy creativo y también que te están pidiendo que tengas el valor de dar pasos hacia adelante y borrón y cuenta nueva. Aquí yo veo que vas a hacer muchas cosas que son de repente o hay personas que van a pensar que tú estás tomando decisiones de repente. Algunos de ustedes están muy callados acerca de su decisión que están tomando o ya tomaron y veo que van a sorprender a otros porque han tenido mucha paciencia, pero ahora van a moverse en silencio. Puede ser que estés ahorrando dinero para poder irte. Tú crees que es la mejor que puedes hacer y aparentemente estás en lo correcto. Te están indicando en silencio, muévete y triunfarás. Veo que tú en este otoño vas a iniciar una nueva vida. Algunos de ustedes se mudaron ya hace unos meses de una situación similar y van a empezar a moverse ahora en éxito financiero después del mes de octubre. Veo que vienen muchas bendiciones para ti, Sagitario. Vas a encontrar como lo que habías perdido. Algunos de ustedes perdieron la chispa por vivir su sonrisa. Estaban como tristes, acongojados. Y veo que hay una transformación total en ti. Puede ser que estés lineando con una persona que sea alcohólica o tenga algún tipo de adicción. Y también puede ser que esta relación haya ido de extremo a extremo y sea muy tóxica. Y tú estás dejando ir para tu poder brillar. No lo haces por egoísmo, sino porque ya no puedes más. Veo una situación donde tú quieres verte a ti mismo y reconocerte y saber que eres fuerte. Y también tú vas a empezar a brillar nuevamente y ser admirado por otros. Veo que tu vida va a ser una nueva aventura, lo cual a ti te encanta porque eres uno de los aventureros del Zodíaco. Y ya no vas a esperar más en tristezas y manipulaciones. Veo que viene abundancia y estabilidad para ti, lo cual tú mereces. Y Sagitario, veo que estás reflexionando de hacia dónde vas y qué quieres. No vas a aceptar que nadie te trate mal. No vas a aceptar migajas y vas a tener el coraje de hacer lo mejor que es para ti, para tu corazón. Muchos de ustedes se sacrificaron por sus hijos. Y yo veo que ahora se liberan con los pies puestos sobre la tierra, haciendo lo mejor para todos. Yo veo que estás dejando ir el control y estás moviéndote rápido. Hay personas que van a cenar contigo esta noche y mañana van a recibir una noticia de vete de mi casa o algo así. Aquí veo que a alguien le van a dar un boom. Y esta persona se va a poner nerviosa y se le va a caer la máscara. Realmente hay alguien falso en tu entorno o una persona que realmente va a tener una gran revelación y yo no veo que seas tú porque tú la estás planeando. Puede ser en el área del matrimonio donde hay mucho encierro para alguno de ustedes. Esta persona te roba el brillo, la abundancia y esta persona no te va a dejar vivir. Aquí yo veo que tú vas a estar con una persona más estable, más adelante. Puede ser que vayas una relación para otra o que la vida te cambie rápido porque te veo muy afortunado, cambiando de estatus. Wow, la vida va a empezar a ponerte coincidencias inmensas en frente de ti, donde tú te vas a sentir muy, muy bien, Sagitario, después de muchas lágrimas. Yo veo que te sientes contra el spa de la pared. Puede ser que no duermas bien en esta situación de hogar o donde sea que estás. Puede ser un empleo donde te hacen la vida imposible y tú te vas para uno mejor. Aquí veo que vas a estar muy estable. También veo que hay una situación donde hay personas que ven las cosas de afuera y ven como que todo está bien, la familia hermosa, y no saben que tú estás cargando una caja de piedras. Pero viene un nuevo inicio para ti y tú vas a ser tú mismo. Me encanta la energía porque estás como pautándote a ir hacia donde vas tú, donde tu corazón está. Sagitario, aquí veo el signo de Acuarios, Géminis. También está Leo, Aries y Capricornio y Cáncer. Hay una situación donde tú tienes mucho miedo de estar soltero o dejar todo. También tienes mucho miedo de seguir tus impulsos y romperte tu propio corazón una y otra vez. Tú tienes miedo como de caer en lo mismo. Algunos de ustedes tienen miedo a carencias financieras o que alguien te esté prometiendo algo que no te vaya a cumplir. Aquí veo el signo de Acuarios, Géminis y Libra, Tauros y también Scorpio. ¿Qué va a pasar con Sagitario? Bueno, Sagitario, tú te vas y vas a mandar a todo el mundo a la carambas. Aquí yo veo que te vas a amar más tú. Veo mucho control emocional. No te veo enojado. Te veo muy controlado. No te veo triste. No quiere decir que no te importe, pero parece que ya sufriste mucho. Enfocado en trabajo y también enfocado en tu amor. Aparentemente, wow, tú te diriges hacia un gran éxito, un sueño hecho realidad. El sueño aquí está. El sueño es pasión, una persona que colabore contigo y una pareja divina. ¿Por qué digo pareja divina? Aquí está el rey, la reina de copas, cáncer, escorpio y piscis, pero también muchas emociones y mucho amor hacia ti, lo que no tenías ahí delante. Donde había migajas de amor, las cosas se van a transformar en éxito. También te veo que si tienes tu propio negocio, las cosas van a ir muy bien. Sagitario, prepárate para abrir los ojos y no dar, como no poder creer en donde estás, porque veo muchos cambios inesperados y felices. Confía en ti y confía en tu camino. No dudes. Ha habido muchas dudas. También hay oposición y la vas a encontrar. Sí te va a hacer la vida imposible si estás dejando a una persona. Sí no va a ser fácil. Sí van a haber peros. Sí van a haber críticas. Pero muévete. Aquí hay una situación donde hay cambios que tú tienes que dejar los miedos para que puedas tener éxito. Mientras no te muevas, las cosas simplemente se estancan. Sagitario, aquí veo que va a haber una recuperación de lo que tú piensas o creas que vas a perder. Y van a haber personas que te van a dar la mano. También tú vas a poder comunicar claramente lo que quieres. Vas a estar más decisivo, más comunicativo, más directo. Y va a haber una resolución pacífica a tu vida y vas a tener mucho éxito. Tú mereces tener paz, alegría, armonía y felicidad. Y las cosas se van a mover a tu favor, Sagitario. No lo dudes más. Sigue adelante. Ten confianza en ti mismo. Es lo que el Arcángel Miguel quiere que sepas. También que decidas ser feliz ahora mismo. Es como que te están empujando por la puerta. Vete. Admite lo que te concierne y lo que te preocupa. Y el Arcángel va a ayudarte. No tengas miedo. Lánzate. Si estabas esperando una señal, tómala. Ríndete. Ríndete al cambio. Vive tu verdad y deja de tolerar que caminen sobre ti. No más, dice el Arcángel. Se terminó. Bueno, Sagitario, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta. Comparte. Suscríbete. Recuerda dejar tu comentario para que puedas ser uno de los ganadores. De los suscriptores que van a recibir una lectura gratis. Y también dinero en efectivo. Bendiciones nuevamente. Bye, bye. Gracias. Gracias.